Había tanta cantidad de gente, alrededor de 150 o 200 personas había en la plaza anoche, sí, esperando la mochila. Desde temprano, ¿no? Porque vos habías hecho la convocatoria para las 6, pero antes de las 5 y media se habían acercado, más o menos. Y yo llegué a la plaza 5 menos cuarto y ya había muchísima gente. Para mí ya estaban casi las 100, primeras. Porque sí, había mucha gente de temprano, esperando. Entonces, ¿entregaron cuántas mochilas aproximadamente? Entregamos 100 numeritos y después dejamos en reserva 10, 15 más. Y cuando los que no pudieron recibir numeritos tratamos de como darle un delantal o una mochila o una cartuchera como para que reciban algo. La verdad que le dimos prioridad a la gente que estaba esperando hacia rato, porque había gente de temprano. Por eso dimos los numeritos alrededor de 5 y media, por ahí. La verdad fue todo un éxito, digamos, el hecho de la cantidad de mochilas que te acercaron a vos en su momento. ¿Mochilas que tuviste que arreglar un poco o eran mochilas medianamente nuevas las que te acercaron? Había, sí, varias. Había nuevas, nuevas y otras que tuve que arreglarlas. El año pasado tuve la oportunidad de que me acompañó una chica, mi cuñada, que sabe arreglar mochilas. Y este año me largué sola. Así que tuve que buscar en YouTube cómo manejar la máquina de coser y me largué. Sí, estuvimos arreglando alrededor de 35 por ahí y las arreglamos todas a esas. Y las demás estaban en buenas condiciones, por ahí alguna cosita, algún cierre. Pero sí, la verdad que la gente otra vez me acompañó y estoy muy agradecida con eso. También estoy agradecida con los padres que entendieron que no es una obligación ni a darle una mochila, sino que por ahí vinieron, hicieron la cola y se quedaron sin mochila. Pero bueno, me agradecieron de todas formas. Después quiero agradecer a Nelson Leiva, que fue un vecino que nos prestó los tablones. A mi familia y a mi hermana y unos amigos que nos ayudaron a recolectar las mochilas porque las tuve que ir a buscar. Así que ellos me prestaron el auto y se fue dando todo. De modo tórico. Obviamente, bueno, sin mochilas, pero igual, digamos, de las personas, la mayoría se terminó yendo con algo, como vos me decías, una cartuchera, aunque sea. O sea, el hecho solidario estuvo siempre. Sí, sí, el hecho solidario estuvo siempre y la verdad que era la idea que todos llevaron algo. Así que, bueno, la verdad me hubiese encantado llegar con todos, pero bueno, uno desde mi lugar hago lo que está me alcance. Y la verdad que estoy contenta por todos los que llevaron la mochila, por los que me agradecieron, por los papás que entendieron. Y bueno, eso me da como más ganas para el próximo año y siempre mejorando un poquito. O sea que ya vas a empezar a pensar en lo que va a ser el 2021, otra donación. Y claro, sí, el año pasado lo hice en casa, este año fue un poquito más organizado. Vamos a ver qué pasa el año que viene, pero bueno, está buena otra experiencia para empezar que el año que viene esté mejor.